Hola, mi nombre es Olga Paz Azar Soso, de profesión licenciada en enfermería obstetriz. Me dedico a atender partos y prevenir embarazos en adolescentes en las zonas periurbanas. Yo vengo de una localidad alejada de la ciudad, en el cual vi mucha mortalidad materna allá, en esa época, la cual me motivó a estudiar la carrera de enfermería obstetriz. Una de las anécdotas que tuve es que tenía que atender parto para evitar una mortalidad materna, que además, este embarazo era gemelar. El impacto que nosotros realizamos como enfermeras obstetricas en el área periurbana es que las madres adquieren confianza con las enfermeras obstetricas para realizar controles prenatales y así evitar lo que son las mortalidades maternas.